Hola, bueno pues hoy veamos si podemos aprender un par de cosas acerca de la hipérbola. Y bueno, fuera de toda esta sección de cónicas que hemos visto anteriormente, esta es la que quizás confunde un poco más a la gente, porque no es tan fácil de dibujarla como la circunferencia y las elipses, pues tienes que realizar un poco más de álgebra, pero con optimismo, creo que en el transcurso del video lograremos estar conformes con esto. Y bueno, verás las hipérbolas de una manera más divertida que espero y hasta te gusten más que otras cónicas. Así que primero empecemos con un pequeño repaso, visualicemos un tanto las ecuaciones estandarizadas de cónicas anteriores que hemos visualizado, entonces aquí tenemos la ecuación estandarizada de un círculo, que es x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada, y veamos que esto es lo mismo que si dividimos por ambas partes de la ecuación sobre r cuadrada, lo cual nos va a servir para visualizar de otra forma dicha ecuación y llegar a lo siguiente, es x cuadrada sobre r cuadrada más y cuadrada sobre r cuadrada igual a 1, y esto es un círculo. Pero bien, no perdamos de vista que estos son un repaso para entender lo próximo. Y bueno, en cuanto al círculo, sabemos que todos sus puntos son equidistantes, lo que nos quiere decir que tiene un eje mayor y un eje menor con la misma distancia, lo cual no hace ninguna distinción entre estos dos, pues tiene siempre la misma distancia del punto al centro. Y esto fue en cuanto al círculo, ahora vamos en cuanto a la elipse, pues fue mucho más bonita cuando la estuvimos estudiando. Pues para los dos o las dos constantes que nos aparecen en el numerador, estas podían ser diferentes, pues la distancia al centro podía cambiar, por lo que nos queda x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre a cuadrada igual a 1. Y esta es la elipse, ahora me gustaría omitir la parábola por un momento, pues la parábola es como un caso muy interesante que me gustaría retomar en próximos videos muy profundamente. Pero bien, la hipérbola es muy cercana a esta fórmula y existen dos formas en como la hipérbola puede ser representada. Vamos a ver la primera que sería esta. Notemos que la única diferencia entre esta otra ecuación y esta de aquí, es que en lugar de un más hay un menos afectando a la y cuadrada por aquí, así que esto podría ser la primera representación de la hipérbola. Y la otra forma, como podríamos ver, es que el signo esté afectando pero a la x cuadrada, por lo tanto, nos quedaría y cuadrada sobre b cuadrada menos x cuadrada sobre a cuadrada igual a 1. Entonces, a la primera afecta a las y cuadradas y esta segunda afecta a nuestra parte de las x. Y bueno, ahora quiero que veamos cómo podríamos graficar o visualizar las gráficas de este par de parábolas. Y claro que podríamos hacer los dos casos, pues aparecen en un buen de libros de texto o incluso si buscas en internet, en la web, los podrías encontrar, pero a veces simplemente dan las fórmulas. Pero la verdad es que a mí no me gusta solamente dar fórmulas porque siempre las olvido y tú también las olvidarías de inmediato después de un examen exprés. Aunque quizás las quieras memorizar simplemente para estar listo en dicho examen, pero no te serviría de nada, pues las olvidarías. Y el segundo caso, por lo que no me gusta aprendérmelas de memoria, es que probablemente te podrías confundir algunas veces si te dan unas constantes diferentes abajo, porque podrían llamarlas a cuadrada y b cuadrada o con cualquier otro término, pues simplemente es notación. Ya que aparte de todo, estas nos sirven para ver cuáles son las asíntotas de nuestras hipérbolas y probablemente si te confundes con dicha notación, podrías estarlas calculando mal. Y bueno, calculando nuestras asíntotas para nuestra primera ecuación, cuando el menos afecta las y, restamos de ambas partes x cuadrada sobre a cuadrada y nos queda este término y después como nos interesa despejar b, pues vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por menos b cuadrada y este término nos lo cambia al menos b cuadrada a simplemente tener y cuadrada, esto es igual a menos b cuadrada, este menos con el menos de b cuadrada se vuelve un más b cuadrada sobre a cuadrada por todo esto por x cuadrada. Y prometo que ya casi llegamos, luego de esto y es igual a por las propiedades de la raíz cuadrada, tenemos que es más menos la raíz cuadrada de... Cambiemos esto de aquí de orden simplemente para tener por estética matemática el término positivo primero, entonces es b cuadrada sobre a cuadrada por x cuadrada menos b cuadrada. Y ahora dirías y dijiste que esto ya sería más simple y los estamos resolviendo de una forma muy complicada, pero recuerda, estamos simplemente haciendo esto para figurarnos o visualizar perfectamente bien las asíntotas de nuestra hipérbola, solamente para darle sentido a todo lo que estamos diciendo. Pero déjame hacerlo por aquí, vamos a hacerlo gráficamente, entonces dicha hipérbola tiene dos asíntotas a las cuales se va a estar aproximando, así que serían estas dos que estamos por aquí dibujando, entonces como ya había mencionado, son las asíntotas a lo que la gráfica de nuestra hipérbola se va a ir aproximando, pero nunca, nunca las va a tocar. Y si eres observador, es una la negativa de la otra, o sea, con la pendiente contraria a la que teníamos primero. Y claro que no estoy dibujando todo esto perfecto, pero tampoco toca la asíntota, simplemente es cada vez más cerca arbitrariamente, cercanísima a la asíntota. También luce algo como esto, donde si vemos que nuestra hipérbola abre hacia la izquierda y a la derecha, obviamente es posible que también abra hacia arriba y hacia abajo, pero cuando estamos hablando de nuestro otro tipo de ecuación. Y conforme más y más se acerque a la asíntota, significa que cada vez estará más cerca a estas líneas, pero sin tocarlas, conseguirá estar infinitamente cerca, como también infinitamente lejos, conforme x tome valores muy grandes. Entonces conforme x tienda a más menos infinito, en esta parte que estoy aquí encerrando, ¿qué pasaría si x toma valores muy grandes? Si lo sustituyes y es un valor extremadamente grande, este término constante de por acá prácticamente le hace nada a nuestro supernúmero que tenemos del lado izquierdo. Así que podríamos decir que y se va a aproximar conforme x tome valores muy, pero muy grandes, sea enorme. Creo que este es el símbolo de congruente, más bien quiero buscar por acá cómo sería el de aproximación, que sería este. Pero bueno, regresando a esto, si x es demasiado grande, entonces esta función se aproxima a ser solamente más menos la raíz de b cuadrada sobre a cuadrada por x cuadrada. Y esto es igual a sacando la raíz cuadrada algebraicamente del término al que nos aproximamos, que seguro puede, si es sencillísimo, nos va a quedar más menos b sobre a por x. Y lo que esto nos está diciendo es que esencialmente existen dos asíntotas donde la pendiente de una asíntota será b por a y multiplicada por x y esto es en cuanto a la positiva y en cuanto a la negativa sería menos b por a por x. Y voy a realizar esto con un ejemplo para hacerlo más claro, pero antes las asíntotas son como vemos aquí estas dos líneas que tenemos ya dadas, entonces aquí sería y igual a más b sobre a por x y por acá tendríamos la de la pendiente negativa, nuestra asíntota de y igual a menos b sobre a por x. Pero bueno, algo esencial y sumamente importante también es visualizar para dónde va a abrir la hipérgola, se abrirá para arriba y para abajo o para la izquierda y la derecha. Y con esto las dos formas de poder visualizarlo, es decir, bueno, esta aproximación que tenemos aquí para cuando x es demasiado grande, también podemos ver incluso que nuestro término de aquí de todos modos no nos serviría de mucho porque nos quedaría una raíz negativa y nosotros no estamos trabajando con números imaginarios y no nos está diciendo nada en cuanto a nuestra gráfica. Pero como en este caso estamos restándole un poquito en cuanto a la constante, siempre vamos a estar un poco por debajo de la asíntota, especialmente cuando estamos en el cuadrante positivo, ¿cierto? Y para mí es como más fácil visualizarlo siempre para este cuadrante porque los otros me confunden un poco. Entonces nos estaríamos aproximando desde la parte inferior por aquí. Y como sabes, esto se va a ir aproximando de esta forma a la asíntota y luego conforme se va abriendo por la derecha aquí es simétricamente para la izquierda, lo mismo para la izquierda. Y otra forma de realizarlo y quizás sea un poco más intuitiva para ti es visualizar en la ecuación original que puede ser cuando y es igual a 0. Y regresando a la ecuación para visualizar que abre a la izquierda y a la derecha, veamos que si x vale 0, igual nos vuelve a quedar un término negativo dentro de la raíz y lo mismo, no estamos trabajando con imaginarios, no nos dan ningún tipo de información, entonces x nunca va a ser igual a 0. Entonces por pura lógica o analizando nuestra ecuación por aquí, obviamente x nunca va a ser 0. Así que ahora la pregunta sería, ¿y puede ser igual a 0? Y hay que establecerlo, digamos que y es igual a 0 y luego vamos a resolverlo, así que en este caso tendríamos 0 igual a la raíz de b cuadrada sobre a cuadrada por x cuadrada menos b cuadrada, luego podríamos sacar, elevar al cuadrado por ambos lados, entonces nos queda este término por acá, es igual a 0, está siendo un poco confuso porque me hace falta espacio, entonces b cuadrada sobre a cuadrada por x cuadrada es igual a b cuadrada. Y luego podríamos multiplicar ambas partes por b cuadrada, nos quedan unos y entonces tendríamos que x cuadrada es igual a a cuadrada, e igual sacando raíz de ambos lados tendríamos que x es igual a más menos a, por lo que el punto de por acá es a, 0 y de este lado menos a, 0. Pero ahora regresemos al problema inicial, tengo la sensación de que está terminándose el tiempo, pero bueno, notemos que el término x, cuando el término x es positivo, nuestra hipérbola abre hacia la derecha y la izquierda, y de hecho probablemente obtengas razonamiento intuitivo y veas que cuando el término y es el positivo, como aquí, probablemente la hipérbola vaya a abrir hacia arriba y hacia abajo, y probemos esto a nosotros mismos. Así que para y cuadrada sobre b cuadrada y agregando de ambas partes x cuadrada sobre a cuadrada, tendríamos que y cuadrada sobre b cuadrada es igual a x cuadrada sobre a cuadrada más 1, luego entonces multiplicamos por b cuadrada ambas partes y tenemos esta tercera expresión. Finalmente sacando la raíz cuadrada de ambas lados, tenemos que y es igual a más menos la raíz cuadrada de b cuadrada sobre a cuadrada por x cuadrada más b cuadrada. Y bueno, ya no me queda espacio, pero podemos hacer el mismo argumento conforme a, cuando x se aproxima a más infinito o menos infinito, como lo hicimos anteriormente. Pues no nos afectaría cuando x es muy grande el término constante de la b, entonces esencialmente nos queda como lo anterior, más menos b sobre a por x. Y una vez más, estas dos son las mismas asíntotas, las cuales redibujaré o remarcaré por aquí, esta línea y esta otra línea, pero en este caso estamos un poco más lejanos o más distantes de las asíntotas, pues estamos sumándole un pequeño número positivo que es la constante de la b cuadrada. Entonces dichas hipérbola, la dicha hipérbola o dichas parábolas, nos va a quedar un poquito distante de nuestras asíntotas. Y otra forma de pensar esto, regresando a nuestra ecuación para cuando la hipérbola abre hacia arriba y hacia abajo, vayamos acá arriba para analizarlo. Si te das cuenta, si x vale 0, se anula todo este término, y pues nos va a quedar simplemente un punto, entonces en realidad no nos interesa para cuando x es igual a 0, pero nos interesa para cuando y es igual a 0, entonces sería menos x cuadrada sobre a cuadrada igual a 1, luego multiplicando ambas partes por menos 1, tendremos que x cuadrada es igual a menos a cuadrada, y como podrás darte cuenta, tenemos una raíz de algo negativo, lo cual no nos está diciendo nada para nuestra gráfica. De cualquier forma, no te confundas, aún es abstracto esto de las bs y as, y en los próximos dos videos haré bastantes problemas numéricos, así que esto va a quedar muchísimo más claro. Nos vemos.